Nueve atletas se integran en la preselección sin foguera de mujeres que se preparan con vista a participar en el primer tosneo nacional femenino a efectuarse en noviembre próximo en San Espíritu. Todas procedentes de deportes de combate realizan su preparación conjunta con la preselección varonil del territorio. Entrenadores y atletas dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Hasta el momento las cosas han ido saliendo bien. Ya hemos topado con Villa Clara, con San Espíritu y han ido saliendo bien los toques. Se sienten contentas, se sienten con entusiasmo por participar en el primer equipo y bueno, sueñan en grande. Ahora estamos ansiosas porque llegue en noviembre ya, porque la preparación ha sido buena. Y nos vemos mejorando por días y esperamos obtener una medalla. Todo el mundo espera obtener el oro, pero bueno, si no se puede el oro, una medalla. Es mantener el tiempo en alto. Los mismos varones que nos ayudan con tanto, esto es así, esto es así, pero hay mucho deseo de éxito, que es lo importante. Para Lorena Aragón Rodríguez, hija del Pueblo y Cienfoguero Lorenzo Aragón, él es un referente para inclusionar en el bolseo. A mí siempre me ha gustado el bolseo, yo siempre he seguido el bolseo. Y alguien me dice, mira, esto va a empezar. Al principio yo como que no, pero después sí me embullo porque digo, bueno, ya tengo la oportunidad de estar en ese deporte. Aparte que me encanta, yo veo todas las olimpiadas, todos los mundiales y todo, y entonces fue cuando decidí lo que sea. En tanto, para su padre, la decisión de su hija no la comparte. ¿Y qué siente con que la niña haya decidido el mismo camino del padre? No me gusta, no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Pero por qué? Para mí es un orgullo, pero no me gusta. El bolseo es una carrera de emoción fuerte, y pienso que eso nos ha aprendido ahorita, y aquí en Cuba han pasado un poco atrasados. Aún teniendo tan de cerca la inclinación por la práctica del bolseo, Lorena tendrá que romper con los tabúes sociales, pero que no es la primera ni la última, que sobreponiéndose a los obstáculos y desavenencias en la práctica del deporte, han salido a ir a usar. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.